Ay, ay, devuélveme mi corazón, no ves que a mi cuerpo le sienta mejor Tú nunca supiste tratarlo, solo golpea el amor Ay, ay, devuélveme mi corazón, no ves que a mi cuerpo le sienta mejor Tú nunca supiste tratarlo, solo golpea el amor He pasado por ti mil aventuras, robaste mi mente y mi cordura Es que si tú a mí me amas, por qué no me llamas, me tienes esperando y no sé qué te pasa Sabes que necesito yo oír tu voz, desde que no te veo no sanzo Yo no quiero perderte, así que bueno iré a mí Dale, mucho, ay, ay, devuélveme mi corazón, no ves que a mi cuerpo le sienta mejor Tú nunca supiste tratarlo, solo golpea el amor Ay, ay, devuélveme mi corazón, no ves que a mi cuerpo le sienta mejor Tú nunca supiste tratarlo, solo golpea el amor Quizá lo tenga yo merecido, pero por ti nunca me di por vencido Y ahora trato de olvidarte, pero en todas partes Antes que te vayas necesito preguntarte Que entiendes tú por amor, por favor, venganme mi corazón, no ves que a mi cuerpo le sienta mejor Tú nunca supiste tratarlo, solo golpea el amor Ay, ay, devuélveme mi corazón, no ves que a mi cuerpo le sienta mejor Tú nunca supiste tratarlo, solo golpea el amor Sabes que yo me he vaciado y nunca te he faltado Mi alma te he entregado y tú me has rechazado Que entiendes tú por amor, por favor, ven, dímelo Dicen que el que no pierde gana porque he llorado hoy, pero no lloraré mañana Ay, ay, devuélveme mi corazón, no ves que a mi cuerpo le sienta mejor Tú nunca supiste tratarlo, solo golpea el amor Ay, 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 devuélveme mi corazón, no ves que a mi cuerpo le sienta mejor Tú nunca supiste tratarlo, solo golpea el amor He pasado por ti, mi aventuras, robaste mi mente, mi cordura Es que si tú me me amas, por qué no me llamas, me tienes esperado y no sé qué te pasa Devuélveme mi corazón, devuélveme mi corazón Ya, te chändan Lo que te haya Ay, ay, devuélveme mi corazón Ay, ay, devuélveme mi corazón Ay, ay, yo Tú nunca supiste tratarlo, solo golpea el amor Ay, ay, ay Odeché? ¿Olifélha? Otque? ¿Nega 널 좀 oe해줘? ¿Para qué te paves? No. ¿Para qué te paves? No. ¿Lá, por qué te paves? No. ¿Verdad? ¿Verdad?